Un, dos, tres Hoy voy directo al campo Y me vuelve llanto Porque ya no estás Te recuerdo hoy De todos tus luleros Es el otro eterno Que no ha de perecer Vamos juntos Para caballeros Así es tu pueblo Que te dio la sed A que salga donde eres Y me lo preocupó Cuando hay tú Hoy te extraño una y mil veces Estaba por esas veces Sé que laica tú y llena sed Y salud Hoy me quedo adentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende El que tuvo suerte En sentir ese cariño Tan particular Tan particular Es el rango de sol De caricia sincera De comida casera Y esas charlas eternas Y esas charlas eternas Juntos soy Para caballeros Al encuentro eterno De nuestro querer De nuestro querer Voy a cantar Voy a cantar a mi cuna La del bombón samambay Radiante como la luna Que alumbra a mi Paraguay Cuando recuerdo mi infancia Las dulces horas ayer Lamento en la distancia Mi vida es por esta vez Si tu hijo soy Aunque vamos a ir A cantar te voy Y te vamos a ir A la recera Y hasta ahora Y mi bella ciudad Cuando me alejé Me puso un amor Y me relejé Subí un gran valor De nada a mi sol Voy a recordar Y quiero regresar A ti en cada nación Y me alejé